Que yo siento que quiero que tú me ganas Hoy, que estamos, me siento de limpia y tus recuerdos Me ataca muy fuertemente y no les puedo ganar Y esa apuesta que hicimos que ya no te extrañaría No más, cuando se quede todo mal Cuando se levantó, no va Y si el día está aquí Todo el alma ha salviado Cuando se levantó, no va Cuando se levantó, no va Y si el día está aquí No te va No hagas nada No más de lluvia Vivirás nunca Porque Tú sabes que te extraño Y así Me ataca y esa apuesta que hicimos que ya no te extrañaría No va Cuando esté el viento, no va Cuando se levantó, no va Y si el día está aquí Leyenda Leyenda O mejor es tu madre Amarte Cuánto es el viento, no va Cuánto es tu viento, no va Cuánto es tu viento, no va Y si el día está aquí Cuánto es tu viento, no va Cuánto es tu viento, no va No va Cuánto es tu viento, no va Y si el día está gris a vos A nuestro lado Y si a este muriendo Y se está viviendo Y si el día está gris Y si el día está gris Y si el día está gris Y si el día está gris